muy buenas héroes bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que hoy solo son noticias vale bien qué pasa qué noticias traemos pues el domingo estáis todos invitados a las 7 horas peninsular más o menos tenemos que confirmar un poquito la fecha porque si os miga y yo vamos a ir lo que al asedio libre de acuerdo entonces que cuál es nuestro objetivo nuestro objetivo es que él se venga lo que a mí se ve a mi servidor vale vendría a mi disco estaríamos ahí de salseo él miraría mi personaje no sé haremos muchas cositas queremos que sea muy interactivo sea estáis todos invitados de verdad queremos que que haya mucha gente y escribamos mucho y hablemos mucha gente de acuerdo será a través de mi canal esta semana este domingo va a ser en mi canal vale y va a ser esa colaboración ha salido de él darle muchísimas gracias de verdad por esta por esta oportunidad y poder compenetrarnos un poquito lo que en el horario que llevamos tiempo desde que me habló lleva tiempo ya queriendo hacerlo pero es complicado porque tenemos diferentes horarios primero los horarios que tenemos es una diferencia brutal y luego porque él tiene sus cosas yo tengo las mías entonces más es complicado vale entonces estáis todos invitados este domingo de acuerdo voy a dejar abajo su el link de su canal para que porque hay muchísima gente que ya lo conoce pero hay mucha gente tampoco que no lo conoce para que lo conozcáis y deciros eso de verdad estáis todos invitados que vengáis que escribamos que no lo pasemos bien que echemos un buen rato entre todos y bueno acabaremos con con lo que es con el asedio libre vale y ya está con esto me despido pero quería hacer unas superaciones de límite que tenía aquí guardada que la vamos a hacer ahora a ver a ver si suena la flauta debería de romperlo pero le voy a superar el límite porque hay que superarlo y hay que farmearlo para los códices de equipamiento y bueno aquí tengo un 75% este debería de subir como no suba dejó el juego ahí está bien ha subido y ahora tiene que subir este también vamos sube por dios sube vamos vamos subió bien este me ha subido y ahora tengo una pieza de joyería que vamos a coger a ver si hay un 75% esta mira aquí tengo un 75% vamos a darle caña y... ta 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 taaa falla no me lo puedo creer bueno lo importante de acuerdo estáis todos invitados de acuerdo estáis todos invitados Domingo a las 7 que disfrutemos y muchas gracias a Sion Mica besito, talo con N